Música Ante todo es un signo de celebrar que podamos estar abordando este tema que sea una temática de interés para la región como es esta instancia, este encuentro que nos posibilita discutir un nuevo paradigma una nueva forma de la discapacidad que ya hace un tiempo atrás se viene caminando en este sentido que bueno, ya un poco contó Silvia y un poco contó el secretario de esta nueva forma, una nueva perspectiva de relacionarnos, de vincularnos, de construir tanto las políticas como los lazos cotidianos donde la discapacidad ya no esté vista como algo a rehabilitar, a curar o a sanar sino que requiere de intervención requiere de políticas, pero políticas inclusivas políticas que tengan que ver con pensar una sociedad para todos y todas donde todos, como dijo Silvia, con respecto al círculo donde todos estemos incluidos en ese círculo desde ese lugar, desde esa mirada es que está planteada la convención que muchas veces nos preguntamos por qué la necesidad de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad como por qué una de las convenciones sobre los derechos del niño, de la niña porque siguen siendo grupos vulnerables que requieren de particularidad y especificidades pero en ese tránsito vamos caminando hacia una transformación social, colectiva de la forma de relacionarnos de estar todos en este de ser todas partes protagónicas de esta sociedad que bueno, ese es más o menos el encuadre que va a tener nuestra jornada del día de hoy celebro nuevamente la posibilidad invito a todos aquellos que tengan trámites y demás para que hacer a que recurran a todas las instancias que se encuentran a su disposición tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos provincial como de los gobiernos nacional estamos caminando en este sentido así que bueno, estamos aquí he podido aplausos 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 aplausos